Darme unos minutos para hacer un video y explicar qué es lo que hemos aprendido sobre la enfermedad por coronavirus 2019 o COVID-19. Voy a hacer una analogía, esto no es para médicos, esto es más bien para la gente que quiere entender qué es lo que le está pasando en su cuerpo y por qué ha cambiado tanto la comprensión que teníamos de la enfermedad en estos dos meses que hemos tenido. Bueno, básicamente cuando empezaron los casos en China sobre COVID-19, nosotros veíamos que habían pacientes que llegaban con la enfermedad, sabíamos que era un coronavirus, que tenían una neumonía letal. Y se escuchó muchas veces que estos pacientes fueron ya dados de alta en el hospital, se recuperaron y que luego básicamente se murieron. Se murieron fuera del hospital en sus propias casas, esto empezó a crear, digamos, los rumores de que no se puede generar inmunidad porque se sabe que cuando una persona tiene una infección, después de un tiempo genera los suficientes anticuerpos como para ya defenderse de la infección si es que tuviera una segunda vez, ¿no es cierto? Y nuestros modelos epidemiológicos están construidos con base en esta presunción. Entonces, inicialmente no estábamos muy seguros de qué pasaba y se empezaron a hacer muchos experimentos al respecto. Se hicieron experimentos específicamente en monos y se vio que de hecho sí se genera inmunidad para este coronavirus. Pero lo que entendimos después es que lo que nos está matando no es sólo el coronavirus, sino que es la reacción que el cuerpo tiene ante el coronavirus. Entonces, son dos cosas distintas y quiero que lo imaginen más o menos de la siguiente manera. Es como que su cuerpo es un pueblo de chocitas de madera, ¿no es cierto? Y usualmente esas chocitas de madera ustedes pueden pensar que nos protegen de las condiciones que hay en el exterior. La lluvia, el viento, son condiciones normales para las que ya tenemos una defensa. Y el coronavirus es como fuego. Entonces, viene el fuego y destruye o empieza a destruir todo el pueblo, ¿no es cierto? Y básicamente eso es la fase inicial de la enfermedad. Entonces se activa el sistema inmune. Digamos que el sistema inmune en este caso es la gente que vive en las casas. Y esta gente empieza a hacer lo que ha hecho siempre, que es como inicialmente, qué sé yo, botar agua desde su casa, echar una telita, algo. Pero el fuego es tan fuerte que deciden hacer algo radical. Y este algo radical es volar una represa río arriba para que el agua inunde a la aldea y se apague el fuego. Entonces, en este caso el sistema inmune lo que está haciendo es activando las células, unas células de respuesta que se llaman linfocitos T. Pero no importa. El asunto es que el agua del río arriba representa nuestro sistema inmune. Entonces, hay personas, digamos, que se recuperan después de 7, 10 días normalmente y parece que los síntomas decrecen. Digamos que este sería el efecto de cuando el agua empieza a venir porque rompimos la represa, ¿no es cierto? Pero luego de eso, ya se apaga el fuego, pero el agua sigue llegando. El agua sigue llegando y la gente no se da cuenta que ahora no es el fuego el que les va a matar, sino es el agua el que les va a matar. En el caso de la COVID-19 es algo parecido. Nuestro sistema inmune se va fortaleciendo, se va fortaleciendo y luego genera una cascada tan fuerte que ataca incluso al propio cuerpo. Se inflama demasiado el cuerpo y por eso es que hay dos fases de la enfermedad. En la primera fase, todo es culpa del virus y luego el virus decrece, decrecen los niveles del virus y luego empieza el sistema inmune a atacarnos a nosotros mismos. Entonces, el problema es que las personas que están en la segunda fase ya tienen cargas virales bastante bajas, pero están destrozándose a ellas mismas. Y hay que saber distinguir entre estas dos fases de la enfermedad, porque digamos que cualquier antiviral y cualquier medicamento que se vea que tiene efectos sobre el coronavirus, nos va a servir solo en esta fase inicial para no generar una respuesta inmune tan fuerte o para que el virus no se refleje tanto, para que no infecte tantas zonas de nuestro cuerpo. Pero ya no nos van a servir los antivirales en el momento en el que ya tenemos una carga viral baja, pero es nuestro sistema inmune el que nos está destruyendo. Entonces, la pregunta es que hemos aprendido de esto, y esto se relaciona con una publicación que realicé en mi blog hace un tiempo, hace una semana o algo así. Y es que hemos aprendido que si nosotros damos el antiinflamatorio en la fase inicial donde está el virus, damos corticoides que son una droga que disminuye el sistema inmune, o pueden pensarlo algo así como ponerle barreras al agua que está viniendo al pueblo, esos son los corticoides, las barreras contra el agua. Si ponemos barreras contra el agua muy temprano, corremos el riesgo de que el fuego corra. Entonces, ha habido estudios en enfermedades por coronavirus, otros coronavirus anteriores que han habido, hay infecciones virales que también tienen características parecidas, donde poner estas barreras al agua, o darle corticoides a las personas durante la primera fase de la enfermedad, es decir, durante los 7 primeros días de síntomas, es mala idea, porque se ha visto que a la larga a estas personas les va peor. Pero, no sabemos a ciencia cierta qué pasa si les damos a las personas corticoides desde el día 7 en adelante. Y lo digo porque, si le damos el día 7 en adelante, básicamente lo que estamos haciendo en esta analogía, es dejar que corra la suficiente agua para apagar el incendio, pero no lo suficiente como para que nos ahogue. Entonces, no es lo mismo dar corticoide al inicio de la enfermedad que dar en la segunda semana. El problema que tenemos actualmente es que la gran mayoría de estudios científicos solo ha estudiado el efecto de dar corticoides desde el inicio. Y no se ha estudiado sistemáticamente cuál es el efecto de dar corticoides a partir del día 8. Pero están surgiendo varios estudios de caso donde se ve que aplicar corticoides, cuando el paciente empieza a sentirse mejor después de la primera semana, está evitando que tenga necesidad de oxígeno y de ser intubado. Entonces, estoy haciendo este video porque sé que en Ecuador hay mucha gente que lamentablemente ya no tiene acceso a un médico. Y esto no es una receta médica, pero quiero que conversen con los médicos que tienen, o que les puedan recetar acerca de esto. Y voy a dejar el enlace en mi blog para que esto esté escrito para médicos un poquito más. Entonces, en Estados Unidos lo que están haciendo es que si un paciente pasa la primera semana, ya mejoró, y se empieza a sentir mal otra vez, es decir, empieza a saturar bajo 92%, o empieza a respirar con 30 respiraciones por minuto, le falta el aire, les están dando corticoides. Entonces, todavía no tenemos suficientes estudios, pero es algo que se puede poner a consideración. Hay muchísimas dosis de hidroxicloroquina y de acitromicina gratuitas, que son medicamentos que son cardiotóxicos, especialmente perjudiciales para la gente que tiene un mayor riesgo. Y casi nadie le está poniendo atención a los corticoides, que son una medicación barata, y que está disponible básicamente en todo lado. La dosis que se están tomando es aproximadamente de 70 miligramos al día de prednisona oral, 60-70 miligramos al día por 5 días. Y si este paciente no responde a la prednisona, necesita, en estos casos, necesita ser hospitalizado, de todas maneras, si no mejora o si empeora durante este tratamiento. Y es probable que necesiten administrarles otras drogas un poco más avanzadas, de las que se habla en esta publicación que voy a dejar en el enlace en este video. Y ya.